hey chicos qué tal cómo están bienvenidos a más a mi canal este hoy día les traigo este proyecto ship rwd pero antes de entrar al proyecto de saben chavos no olviden suscribirse al canal si aún no están suscritos este no lo piensen más denle por ahí al botón rojo y también no se olviden de dejar su like al vídeo si les está gustando este contenido sin más que eso chavos comentar rapidito la información este es el proyecto no acaba de encontrar por ahí en un artículo que en google este este proyecto salió el 22 de diciembre chavos en la cadena y tienen o sea que básicamente se puede comprar la única forma de comprarlo ahorita mismo es a través de uniswap el market cap chavos de este proyecto muestra aquí casi son 80 mil dólares 77 mil dólares 77 mil dólares chavos es una locura 77 mil un proyecto con 77 mil dólares chavos es es muy muy baja la cantidad fácilmente si llega al millón puede ser un 10 x ahorita mismo a este precio entonces les voy a mostrar aquí todo lo que tiene que vamos a darle una miradita lo que es el iterscan también tenemos que el máximo es un quadrillion y este tenemos que hay 412 holders en este proyecto chavos 412 la noticia de este proyecto chavos es que van a estar listados en lo que viene siendo bitmatch chavos empezando el 26 de enero eso entonces el 26 de enero yo creo que en este par de días me parece que la gente va a estar comprando este proyecto porque ya saben que una vez que un proyecto es listado en lo que es un exchange siempre tiende a ir para arriba por lo menos un 20 por ciento entonces yo creo que al precio que está ahorita puede ir fácilmente a lo que es el tal vez un 3 x a este precio ahorita mismo aquí nos muestra la manera de comprar y aquí están los económicos chavos este son 12 por ciento 6 por ciento este nuestras reflexiones que no las van a estar dando en shiba inu no en el toque en este sino que nos van a estar dando en shiba inu eso es este genial porque ya se ya recordarán que es shiba inu es ahorita mismo está un poquito bajo pero yo creo que este 2022 va a tener una explosión muy muy buena entonces el otro por ciento éste va de licuir el 4% marketing 40.5 ha sido quemado del todo el supply completo y éste el y que el de licuir y ha sido la que ha dado básicamente por 50 años chavos está la que ha dado en lo que viene siendo uniswap o sea que eso significa que no pueden sacar ese dinero estas personas y no nos pueden hacer un rock pool entonces este pero antes les voy a preguntar chavos si ustedes ya están invirtiendo en su proyecto déjamelo en los comentarios y como le hiciste para comprar y también se los voy a mostrar en otro vídeo más aparte este también aquí está que tenemos que ya tienen el que guay si este también ya este su auditoría de ser de que está en el camino ya ya lo están haciendo te caud y está completado y este tinto acá en full bested también está completado todo eso ok aquí nos dice compra ahora y tenemos lo que es el roma chavos la fase 1 estamos apenas en la fase 1 señores es muy muy temprano el proyecto cmc liste con market cap con gecko con vez wallet listing también chavos estrategic partnerships fase número 2 chavos amas una ms es cuando ustedes le pueden preguntar lo que ustedes quieran a esta persona y lo hacen en youtube entonces este espera tener por lo menos 5 mil holders el marketing campaign launch influencia en onboarding influencers significa que le están pagando a personas en lo que es youtube para que esté a venderse toquen en sus canales un disclaimer chavos ya mí no me pagan por hacer estos vídeos yo los hago para ustedes y para ayudar a la comunidad entonces aquí tenemos que también van a crear una cartera inteligente para que este si ustedes quieren pasar sus tokens a esta cartera o si le quieren echar a saber cómo funciona eso lo van a crear en el futuro tienen varias cosas que van a sacar me parece que también van a sacar este una serie de nfc también con lo que es este proyecto me parece un proyecto más o menos bueno entonces este hagan ustedes conclusiones busquen chavos y me dejan en los comentarios si les gustó este este toque la que se toque en review entonces ya saben que no estamos mirando en el próximo vídeo